Música Sabes mejor que nadie que me vaya a hacer Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amara mejor que yo Y no estoy de razones pa' convencerte Y sin embargo quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a ti Dile a quien te pregunte que no te quise Dile que te engañabas que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pasé Cúbreme con espalda con mi dolor Que allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a ti Dile a quien te pregunte que no te quise Dile que te engañabas que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pasé Cúbreme con espalda con mi dolor Que allá en el otro mundo Que allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a ti Música